¡Escuchenme una cosa, señorita! ¿Usted no le enseñaron a cerrar el pico? ¿Eh? Estuvo a punto de decirle a esa gente que yo había matado a alguien. ¡Usted mató a un hombre! ¡Pero para salvarla! Ya me estoy arrepintiendo, ¿sabe? Escúcheme bien, Santos Torrealba. Usted puede alegar que mató a un hombre en defensa propia. Y yo atestiguaría a su favor. Pero resulta que existe una cosa que se llama la ley. Que permite que puedan convivir las personas. Sí, pero existe otra que se llama lealtad. Yo pongo mi vida por la suya y usted pone la suya por la mía. Esa es la ley aquí en el llano. Y usted se estuvo a punto de meterme preso, señorita. No entiendo. Esto es... es muy absurdo. No existe ley alguna aquí entonces. Sí existe una. Existe una que no falla. Esta es la ley aquí. Y a menos que aprenda a usarla, vivirá menos que una cucaracha en fiesta de gallinas. Hasta luego, Edelmira. Y nuevamente, muchas gracias. Con mucho gusto. Traiga mi maleta. Vamos a escucharse la maleta. Sí, Dominó. Se acercan nubes negras. Y a esto llaman ellos un baño. Este jabón huele peor que el olor a burro que yo tenía encima. Es que el bruto de Santos Torrealba se las va a ver conmigo. Pero cálmate, María Teresa. Cálmate, porque tú no vas a permitir que un pobre peón te saque de tus casillas. No. A peores hombres he manejado. Vamos a ver quién gana. Es que te quiero ver. Rogándome que no te eche de aquí. Eso. Rogándome es que te quiero ver. Rogándome. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa, patrona? ¡Ay, ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Quíteme este bicho, por favor! ¡Ay! ¡Ay, por favor, quíteme, quíteme! ¡Por tu amor viviré! ¡Por tu amor cada instante! ¡Y no descansaré hasta que vuelvas a mí! ¡Siempre voy! ¡Ah! No se mueva, ¿sí? No se mueva. No, no haga nada, señorita. No haga nada. La toalla, Santos. Pásenme. ¿Eh? La toalla. Sí. La toalla. Sí, sí, sí. Miren. No haga ningún movimiento brusco. Ajá. Porque la puede asustar. ¡Ay! Quítemela. Quítemela. ¡Ay! Ya está. ¡Ay! Y ahorita no sienta miedo, por Dios. No sienta miedo porque la araña puede darse cuenta y si se da cuenta, la va a atacar. Fíjese ahí. ¿Cómo no quiere que sienta miedo? Baje la voz, baje la voz que ya levantó la ponzoña. Baje la voz. Tiene que ser una araña macho. ¿Qué tiene que ver? Porque las arañas macho reconocen a la hembra. No importa la raza. Una hembra es una hembra. Y la araña macho la reconoce. Sobre todo... Cuando es una hembra bonita. Deje de decir tantas tonterías y por favor, sáquemela de una vez. ¡Tantos! Sí, sí, sí. No se muevan. No se muevan. No. No, por favor. No se muevan. Ya, ya. 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 Tita. Tita siempre viene a la casa a comerse las hormigas que tenemos por ahí. Usted me está queriendo decir que esa araña es inofensiva. Que le parece muy chistoso, le parece gracioso, santos. Esta araña es inofensiva. Si se le respeta. Como a todo el mundo, señorita. Usted no se imagina el horror que yo acabo de vivir. Sin contar, por supuesto, que usted entró al baño estando yo... ...desnuda. Santos, no se juegue conmigo porque usted no sabe quién soy yo. No me conoce. Sí, tiene razón. Yo no la conozco. Y disculpe, señorita, por haber entrado al baño así. Voy a volver a pasar. Hagamos que esto nunca sucedió. Así que... No. Aquí tiene su araña. Santos, por favor, no. No, no. ¿Qué hace, Santos? Santos, ¿qué está haciendo? Por favor, no. Y deme mi toalla. Santos. Santos. Santos, ¿qué hace? Quíteme este bicho. Santos. 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 ¿Señorita? ¿Le pasó algo a la hija de Bernarda? No aparece. Mandé a varios hombres a rodear la zona y yo mismo voy a ir a buscarla. Y en cuanto la encontremos, voy a agarrar mis cosas y me voy. Nací en estos lados, señorita. Esta también fue mi casa durante más de 20 años. Mi padrino me dio autoridad y... Y esta hacienda hasta hoy... Fue lo que yo más había querido en mi vida. Dios quiso que para mi despedida vinieran a destrozarla. Y con ello destrozaron mi corazón. Destrozaron lo que soy... Y lo que he sido. ¿Sabe? Yo anoche hubiera dado gustoso mi vida para evitar todo esto, pero... Pero por alguna razón tuve que vivir para ver lo que le hicieron. Yo regué estos llanos con mi sudor. Y se parirá cada una de las vacas. Y si la piel que dejé en esta hacienda, señorita, no es amor. Entonces yo no sé lo que es amor. Bueno, en todo caso... Usted es ahora la patrona y... Y pues usted y yo no nos llevamos. A usted le corresponderá hacerlo lo que sea necesario. Pero eso sí... Si la venden, que por favor no me lo cuenten. Porque será como... Como si hubieran vendido mi alma. Yo me voy. Me voy. Yo la dejo en paz. La agradezco de corazón todo. Y... Y discúlpenme si... Si le hice algo malo. Permiso. Santos. Santos, yo... Yo vengo de un mundo muy distinto al suyo. Seguramente usted y yo tenemos muy pocas cosas en común. O ninguna, mejor dicho. Pero yo estoy dispuesta a hacer mi mejor esfuerzo. Quédese en la tormenta. Quédese, por favor. Porque... Querido amigo. Quédese. 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 Quédese.